¿Qué es el presidente Vizcarra? Se dijo desde el comienzo, bueno, es una ley con nombre propio, era una ley que beneficiaba a Alberto Fujimori claramente, pero la forma no pareció ni la más elegante ni la más apropiada, hubo demasiado cuestionamiento. El presidente lo ha observado y no ha habido mayor alaraco, o sea, la gente ha dicho, bueno, ya, lo observó. Yo he revisado hoy día la observación, me parece que son temas que podemos trabajar en el Congreso para finalmente en lo que corresponda allanarnos y poderla remitir para que se promulgue. Y justo ahora al despachar en la bancada les he pedido a los asesores que miren en qué temas podríamos llegar a consensos, porque la idea es que este régimen especial para los adultos mayores se concrete, ¿no? Independientemente si beneficia o no al ingeniero Fujimori, la idea es que este proyecto que ya ha costado tramitarlo y ha salido, este, pueda ver finalmente la luz. O sea, que no hay mayor, no hay mayor alarma. Nosotros lo dijimos desde el primer día, esto era un tema que era conocido ya en el Congreso, lo habíamos discutido un par de veces, y por lo tanto, si hay temas gruesos, técnicos, se evaluarán y en los casos que correspondan nos allanaremos y en los casos en que creamos que se puede insistir, insistiremos. ¿Qué debería cambiársele? Bueno, para nosotros... ¿Dónde deberían ir los candados? Ese proyecto contó con nuestra posición contraria, yo se lo dije a Úrsula, porque nos parecía que era una ley con nombre propio y demasiado ostensiblemente, ¿no? Y eso ya es un vicio de fondo. Parece demasiado dirigida y es evidente que iba a haber una observación. Claro, yo tengo la impresión de que el fujimorismo le creyó una vez más al señor Vizcarra, cuando Vizcarra dijo, bueno, no está en lo mío, pero si el Congreso saca una ley, yo la voy a promulgar. Eso fue algo que él dijo textualmente, ¿no? Y entonces, en función de esa confianza, el fujimorismo saca la ley y ¡plam! se la observa. Bueno, pero no estaba hecha bien, pues no, si ustedes mismos también habían prometido apoyo y al final no la pudieron apoyar, ¿no? Pero yo si hubiese sido presidente, yo no me hubiese lanzado a decir ese tipo de cosas. Uno las coordinaría de alguna u otra manera para no quedar con una persona que después falta la verdad. Creo que lo que el fujimorismo debería hacer, de una manera formal, ya que están de buenas migas con el gobierno, es pedirle al señor Vizcarra que indulte al señor Fujimori. Tan sencillo como eso. Porque yo no creo que un juez, de primera instancia, pueda anular un indulto de un presidente de la república. Kuchinsky dio un indulto dentro de un contexto que ha sido para nosotros punible con negociaciones, esa es otra cosa. Pero su indulto no debe ser razonado. Es prerrogativa de los presidentes emitir indultos. Y no es caso de lesa humanidad. Porque se menciona la lesa humanidad, pero no es condena de lesa humanidad, dicho por el propio César San Martín. O sea, que el indulto era válido. Que un juez venga e indulte y anule un indulto de un presidente, eso no se ve en ninguna parte. Pero bueno, el Perú pues es, ya, el Perú da para todo. Pero Alan agarró su indultado y lo volvió a meter adentro. Él solo. Súper arrogativa. Él, él mismo era un indulto. Pero no que un juez. Para muchos era ilegal, ¿no? Sí, sí, incluso, mira, incluso la decisión del presidente de revocar su propio indulto fue contra, este, se llevó a juicio. Y eso es lo que se pondría, ¿no? Y fue bien complicado. Que sea el presidente de la república. Es más, el mismo en ejercicio, el que, habiéndolo otorgado, sea el único que puede revocar. Pero Vizcarra no es Kuczynski. Por eso, pero se hablaría de un nuevo indulto, pero pudo defenderlo. Él debería, él debería hacer eso. Si quiere ser consecuente con el presidente que lo ha puesto en el cargo, digamos, indirectamente. Pero ¿por qué tendría que ser consecuente con alguien que salió renunciando por problemas de corrupción? Porque él fue a visitarlo después. Eso era como pedirle a Paniagua que fuera consecuente con Fujimori cuando Fujimori se fue. No, es lo mismo. Paniagua no fue vicepresidente de Fujimori. De acuerdo, pero... Aquí sí es lo mismo. Son del mismo partido, de la misma fórmula, fue su embajador. Y no solo eso, sino que hasta cuando ya estaba Kuczynski fuera y estaba en su casa, lo fue a visitar. Ay, pero es que me da risa, Mauricio, porque los afristas les encanta pedir, dar consejos que ellos no seguirían ni muertos. No, ¿por qué? Ya, ok. ¿Por qué me indultó a Fujimori en su momento? No, era completamente otro momento. Y además no tenía los problemas de salud que tiene. Pero Alan sí, justamente lo han criticado por haber indultado. Así, hazme el favor, pues. Bueno, pues indultó al señor Crucidat que estaba comiendo con chaneras a los dos días. Bueno, fue por eso y lo anuló el indulto. Y entonces, en este caso, yo creo que se había generado hasta un consenso nacional en el sentido de que mejor lo indultar. Y no lo quiere hacer. Entonces, bueno, tendremos que ver la manera de que haya una ley que sea aplicable. Ahora, políticamente, yo entiendo que jurídicamente puede ser sostenible y lógicamente pudiera parecer, pero políticamente es insostenible. Vizcarra no va a cometer el error que cometió Kuczynski de indultar a Fujimori, que por cierto, ni siquiera él fue el que lo indultó primero, para perder todo el caudal político que ha ganado. Claro, pues por eso. Entonces, que no hable y no diga, ah, saquen una ley que yo la voy a promulgar. Entonces, las cosas hay que ponerlas, hay que ponerlas en perspectiva. Yo lo veo difícil, lo veo difícil. ¿Por qué? Porque ya se generó justamente este ambiente político, ¿no es cierto? Y la mayoría de bancadas no las veo proclives a nuevamente embarcarse en este tema. Las observaciones se van a ir directamente a decir, esto es una ley con nombre propio. Y entonces, para hacer una ley de carácter general, va a ser bastante complicado porque siempre va a tener un nombre propio. No sé que no hay forma de que Fujimori Reyes salga de la cárcel. La veo muy complicada. Pero ustedes estarían dispuestos a apoyar una ley, digamos, mejor hecha o ya sacaron su... Depende de lo que diga la ley, porque esta ley, tal como vino, nosotros no la apoyamos. En realidad creo que estás diciendo que lo indulte Vizcarra porque ellos no van a apoyar la ley de arresto. Nosotros vamos a ir desde el lado técnico a levantar las observaciones que se han hecho. Es lo que toca, los trabajaremos en la comisión. Y finalmente votaremos los que estemos de acuerdo. Yo sí creo que para nosotros es un tema importante. Nosotros, en general, la reconciliación de la familia Fujimori es un tema que estamos muy alegres de que haya sucedido. Así que finalmente vamos a terminar de cerrar este capítulo de la ley con su promulgación, esperamos. Yo coincido que no se puede estar o no de acuerdo con el duro. Lo que no está bien es zarandear a una persona de esa manera. La sacas un día de la cárcel, la vuelves a meter al día siguiente. Además, como ha dicho Mauricio, en las condiciones en las que se encuentran. Es una persona mayor, es una persona enferma. Y que toda esta expectativa de estar preso o no, le genera también daño a la salud. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos hecho el llamado a que de una vez se permita al ingeniero Fujimori terminar de cumplir la pena mediante estos mecanismos de billetes electrónicos, que es la ley que va a beneficiar a miles de ancianos mayores. Entonces, en realidad nosotros vamos a ir por la corrección de los temas técnicos y finalmente promulgarla. Ya se verá. Entonces, ojalá que la cosa por lo menos salga con cierto consenso. Yo creo que es lo importante. Tal vez uno de los peores defectos que tenía esa ley era que básicamente se aprobó con los votos del Fujimori. Sí, y había algunas observaciones de fondo, por ejemplo, que se dijo en algún momento por parte de la izquierda que la ley beneficiaría a Vladimir Montesinos. Y nos hemos hecho un paper diciéndole por qué no se aplicaría, por qué no aplicaría cabecillas terroristas, que también fue algún sector del Congreso. Acá está. Hemos tratado de ir haciendo la tarea de explicar que de repente no lo hicimos en su momento y que ahora nos ha servido para poder, en la búsqueda del consenso, explicarle a los colegas que en algunos casos eran mitos. Muy bien. El siguiente tema, este le va a gustar a Mauricio Mulder. A ver, a ver, a ver. Que venga el toro, suelte nada más. Chavarri le echaba la culpa a Pablo Sánchez porque dice que él debió solicitar la detención preliminar contra Inostro. ¿Escucharon? ¿Quién le echaba la culpa? No, Chavarri dice la culpa la tiene Pablo Sánchez. No ha dicho así. No dijo la culpa la tiene Pablo Sánchez. Bueno, yo me agradecido, ¿no? Lo que sucedió fue que Johnny Lescano le dijo, ¿por qué usted no pidió? Y él le dijo, no me correspondía porque le tocaba al señor Sánchez. Esa es la diferencia de decir las cosas. Él tiene la culpa, ¿no? Y lo acabo de leer. Lo que ha sucedido es que la acusación que se hace para el impedimento de salida tiene dos delitos, que son solamente el cohecho. Sí, los que nos comentabas hace un rato. Y entonces el aumento del delito ya no le correspondía ni a ninguno de los fiscales porque ya el tema ya estaba judicializado. Solo el Congreso lo podía hacer. Entonces, a partir del momento en el que el Congreso le incorpora criminalidad organizada, ahí recién podía haberse hecho lo otro. Pero el señor Inostrosa sabía perfectamente bien esto y por eso se escapó el 7. Cuando todavía el trámite no se había dado, pero sí se había publicado en el peruano. Las cinco resoluciones del señor Inostrosa se habían publicado en el peruano el día sábado, con lo cual ya tenía un efecto público y podía hacer que el Ministerio Público actuara. Pero yo creo que no es culpa ni del Ministerio Público ni del Congreso porque en realidad lo que ha hecho el señor Inostrosa es colarse por el medio de las dos fechas y justo en ese momento irse. Ahora, lo que no es culpa directa, digamos, porque tampoco es que necesariamente hubieran impedido su fuga, ¿no es cierto? Pero tampoco se trata de no hacer las cosas en su momento y no hacerlas bien, que eso sí quedó evidenciado. Tal vez le hubieran complicado un poco más la vida. Es verdad, pero lo que ha quedado en evidencia, y no lo sabíamos hasta ahora, digamos entre comillas, es que si te ponen una restricción de salida del país, es una coladera. O sea, en realidad, mejor no te la pongan, pues si se puede salir así de fácil hasta por la frontera. No, la explicación del ministro Medina fue una desgracia, ¿no? Es un saludo a la bandera, ¿no es cierto? Ahora, la persona que lo ayudó, que es la inspectora, que dicen que tiene vinculaciones con el fujimorismo, ¿no? Pero ¿cómo es que el Ministerio del Interior entonces contrata a una fujimorista? ¡Qué casualidad que justo en ese puesto había una fujimorista siendo del gobierno del señor Inostrosa! No, es que su jefa era la esposa de un congresista. Mayor razón, o sea, encima la jefa. Además, la esposa creo que trabaja ahí hace... O sea, mayor razón, la jefa, que tiene caro de confianza. No sea aquí, por favor, hacer un llamado a la prudencia. La esposa del congresista, Yubi, es Yohani, a quien le expreso mi solidaridad, trabaja en Migraciones hace muchos años. Y ella está en el CEBAF de Ecuador. O sea, él, la chica que hemos visto en el video, está en el CEBAF Perú. Entonces, la verdad es que echarle la culpa, además, no tiene el cargo de jefa, y es supervisora, no tiene nivel de supervisión directo sobre esta muchacha que facilita la fuga. O sea, esto ha sido, la verdad, una... Estas... Las noticias friki, donde se inventa cualquier cosa con tal de perjudicar a Fuerza Popular o a un congresista. O sea, la verdad es que incluso entiendo que esta señorita ya ha sido detenida y que ha aclarado que la esposa del congresista, Yubi, no tiene ninguna participación ni en el día ni en la hora donde ella ha facilitado la fuga. Parece que ha sido plata, ¿no? Sí, parece, parece. Parece que ha sido un tema de plata. Ahora, pero a nosotros sí nos quedó absolutamente claro que el gobierno en esto... O sea, tres veces, tres, como Pedro, tres veces dijo en la sesión del pleno el señor César Villanueva que ellos tenían conocimiento de esta fuga, el siete. Jorge El Castillo todavía le volvió a pasar el video y volvió a decir siete. Y después dijo, ¿qué? ¿Estoy hablando chino o qué? Y entonces, ya, por favor... Si, el chino, de repente el siete es diecisiete, no sabemos. Lo que pasa es que estaba pensando en chino, no hablando en chino. Demasiado insistente para la psu. Demasiado. Para hacer un acto. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sabían? ¿Qué no sabían? Eso sería interesante que no... O que son muy ineptos en el manejo del Ministerio del Interior, cosa que se ve todos los días con la cantidad de asaltos que hay. O que ha habido algo peor, y ya, bueno, ahí entran las teorías de las conspiraciones. Le combino, no le combino, a lo mejor que esté afuera, etcétera, etcétera. Hay negociaciones de toda índole, que todo el mundo habla en todas partes, y que no es menester menacional en este momento. Ahora, todavía hay probabilidades de que... Pero los hechos son los hechos. Y además, mejor que nos hayamos demorado en el Congreso. Porque si no se hubiera corregido el informe Pacor y Patricia, la extradición hubiera sido aún más débil de lo que es hoy. ¿Pero tú crees que la extradición es débil? No, yo creo que... Una persona que se escapa de esa manera... No, la extradición es débil en general por la garantía... De acuerdo. ...que tiene el gobierno español respecto de quienes piden asilo y respecto de quienes son procesados. A mí no me queda la menor duda que el señor Inostrosa debe estar diciendo que es un perseguido político. Y lo que se hizo en el Congreso, en la primera etapa, con el informe Pacor y de no permitir que los abogados ejerzan el derecho de defensa justamente respecto del delito más grave, de las agravantes del delito, que era el crimen organizado, era una barbaridad. Menos mal que nos demoramos y menos mal que se pudo corregir en el pleno. Bueno, ojalá haya sido así y que eso ayude a que el señor lo traigan rápido. Ahora, es ilógico, ¿no? Porque si a ti algún peruano que esté caminando en estos días en Madrid con la fecha de salida vencida, lo traen pero como una... No, lo arrancan, lo vuelven. Pero hay unas declaraciones del presidente del Poder Judicial, el señor Prado, que dice que eso va a demorar dos años. Sí, pero hablamos con él temprano. Nos dijo... No, hablamos con el señor Bustamante, que es el que está allá, que es el encargado de ver que lo traigan. Dijo que iban en paralelo la extradición o ver si se lo podían expulsar del país. Sí, pero ¿cuánto? ¿Dos años demora eso? Una extradición, pues sí puede durar unos años. Entonces ya imagínate, todo el pan que hay para rebanar allí, ese es un tema bastante complicado. Habrá que ver, pues, si viene, si canta, si no canta, todo hay que chequear. Tenemos los tuits que ha pasado el congresista Rolando Reate y otro sobre el que me gustaría conversar con la señora Letona. Dice, en varios medios de comunicación afirman que me he ausentado de mis labores parlamentarias. Quiero decir que es falso. Asistí a todas las sesiones de comisiones que soy titular y a las sesiones del Pleno. Siguiente. Al respecto de la información que circula con respecto al caso Los Cocteles, quiero anunciar que no daré ninguna declaración a los medios de comunicación y que mi defensa legal está tomando acciones que corresponden. ¿Cuál es la situación del señor Reate y dentro del fujimorismo? Bueno, el congresista Reate y está participando, entiendo, en las diligencias, en las investigaciones que se llevan a cabo, pues su esposa ha sido involucrada como parte de esta organización criminal que en la cabeza del fiscal Pérez existiría. Y él, hasta yo lo he visto en el Pleno, lo he visto en la sesión. Pero ¿y en las reuniones de ustedes el sábado? No lo he visto en la reunión de bancada, no lo he visto, entiendo que debe estar pasando por un momento complicado. Ahora es raro, ¿no? Porque está claro que el congresista Reate y que por supuesto usa inmunidad, por lo tanto no va a ser juzgado en este caso y por eso no se le extiende ninguna orden de captura de ningún tipo. Se encargó, o en la teoría del fiscal y en las pruebas del fiscal, sería él el que se encargó de llevar el dinero, ¿no es cierto? Para que fuera entregado a distintas personas y que los aportes pasaran por aportes que al final no eran reales. ¿Cómo te digo? Eso es parte de la investigación fiscal. Pero obviamente eso no lo hizo de cuenta propia, ¿no? Si lo hizo para el partido. Por eso. Yo creo que eso se tiene que determinar y lo he dicho. Yo no espero que la gente que nos ve le crea a Keiko Fujimori, le crea a Fuerza Popular. Lo que yo he pedido públicamente es que les permitan tener un debido proceso, que implica que esta investigación se lleve a cabo con ellos en libertad. ¿Sería él el que le está pasando información al Ministerio Público? Se dice tanto, pero mientras nosotros no tengamos la certeza, no podemos afirmar. No lo está desmintiendo, por lo menos en sus tweets. No lo desmiente. No lo desmiente. Ahora, esta es ocasión para volver a insistir. Yo incluso tenía un parecer distinto, pero después hasta con las conversaciones que he tenido con nosotros bancadas, incluida al fujimorismo, cambié. En que tenemos que sacar la norma que establezca el delito de receptación ilegal de fondos de campaña. Por supuesto. Ese dictamen está listo. Lo dejé listo. Contamos con la participación de destacados panelistas en la Comisión de Constitución. El dictamen está bastante avanzado. Está para volver a discutir. Ojalá que la congresista Bartra pueda retomar esta importante... Pero que se penalice. Pero que se penalice. Pero que se penalice. Es penalizado. Es penalizado. Hoy no hay un delito. Y por eso es que van al delito fuente, que puede ser lavado de dinero. Es que al final termina complicándose más la existencia. Yo creo... Y la resolución de la sala hace una invocación a legislar sobre este tema. Ahora, los ciertos temas... Yo creo que es bien importante que pongamos a legislar. Pero sí creo que es bien importante que tengamos en cuenta que en el caso del congresista Reategui, si bien le asiste la inmunidad, como parte de esta investigación, lo que nosotros hemos podido percibir es que varios de los dichos de estos testigos protegidos son absolutamente falsos. Y la peor muestra, la más dramática ha sido el caso de Carmela Paucará. Carmela ingresa a trabajar en el 2014 a la secretaria Keiko y se le imputan reuniones del 2011. Y es una chica que ha estado ocho días, no, cinco días presa sin tener vela en ese entierro. Entonces, la verdad es que hasta dónde el dicho de un colaborador eficaz sin ratificar, sin mayores indicios, puede hacer que un juez... Bueno, lo que pasa es que están haciendo otra estrategia. Es una estrategia novísima en el Perú que dicen que en Brasil la usaron, pero en Brasil la dejaron de usar porque el tribunal brasileño supremo lo declaró ilegal. Primero te toman preso por una supuesta flagrancia. Entonces, tú el que pasa por ahí, por ahí, vénganse todos para adentro y de ahí te aprietan para qué hables. Si no dices nada, en diez días, entonces te sueltan, pero estás diez días adentro. Y si algo sabes, entonces te aprietan tanto que empiezas a hablar y entonces quedas. Ese tipo de fórmula de primero te apreso y después te asusto para que supuestamente hables, es también pasible de todo tipo de abusos. Además, yo puedo entender que eso lo aplicas a una organización criminal muy fuerte. O sea, si estamos hablando de terrorismo, sí, pues efectivamente coge los aprietas porque necesitas desbaratar una seguridad. ¿Y si usó la época del terrorismo? Por supuesto, un narcotraficante, no sé, me parece como un poco exagerado. Por eso es que, y en eso hay que reconocerlo. Hay gente que te dice, eres fukimorista. No, hay que reconocer que cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas. Están mal hechas. Pero, por ejemplo, en el caso de Rolando Rodríguez. A Concepción Caraguancho, el juez le dijo, perdóname, pero esto que has hecho es un desastre. Está mal. Ni siquiera es que acepta la apelación, es mucho más grave que eso. Anula todo lo actuado porque lo hizo pésimo. Ahora, hay una parte que también se le ha escuchado a algunos abogados, que es en relativa a Rolando Reate. Como él tiene inmunidad, a él no le pueden hacer el tema. Pero agarran a su señora, es como que te agarran a ti. Y entonces tú también terminas desesperando. Ahora, y otro tema también que hay que revisar es, la OMP es una coladera. Porque hay un montón de aportes que han resultado siendo irregular, pasaron con su checklist por la OMP como si no pasara nada. Ahora, ¿pero en qué quedó la reorganización de la OMP? Ya todos sabemos que Paolo Guerrero, todos firmaron ahí por Podemos y este grupo de Luna. Y que además el que percibe la OMP trabajó con Luna. Cabasa estaba ahí trabajando y no pasó nada. Ya se quedó todo plantado. ¿Y el gobierno qué? Hay que hacer una reorganización integral también de la OMP. Totalmente de acuerdo. Pero no ganó su candidato. Bueno, yo no estoy pidiendo que me voltee en el resultado. Tampoco me voy a ganar en mesa. No has contratado a Cabasa. No has contratado. A ti no te asesoró. No. Pero bueno. Ahora Cabasa había resultado también asesor de PPK. Esa ya asesor. Pero no hay... O sea, los titulares van a determinados temas y los temas conexos, colaterales, se van cayendo y la gente se los olvida. Esa es la verdad de nuestro país también. Bueno, hay quienes saben manejar también muy bien como para que sus titulares no les caigan en ciclo. Sí, bueno, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos buena memoria y sacamos de vez en cuando ese tipo de temas. Y ustedes son perfectos como para tirarle... Además, ¡pum! Tienen la bomba para allá para que todo el mundo voltee a ver el humo. Y pasan piolas. ¿Está bien? Está bien. Mientras no se trate de cosas ilegales. Entonces, ahora vamos al último tema que me parece importante y es, ustedes finalmente decidieron no apoyar la moción de censura contra Villanueva. Y creo que eso marca un punto de quiebre porque no lo van a interpelar. O sea, ya consideraron que la presentación que tuvo en el Congreso fue suficiente. No es la opinión del APRA, ¿no? Sí, bueno, fue suficiente para darnos cuenta que efectivamente están un poco perdidos, que efectivamente hubo ahí inconsistencias, pero también para darnos cuenta que no teníamos el consenso para apoyar la moción de censura al interior de la bancada. Y en el entendido que nosotros tomamos decisiones por mayoría, fue que la mayoría acordamos no apoyarla. Personalmente, a mí me ha pasado en varias mociones de interpelación o de censura que he tenido que votar en el pleno a favor, pese a haber votado a la interna para que no se lleven a cabo. Me acuerdo mucho la del ministro Saavedra, ¿no? Con quien además tenía un grado de amistad. Me costaba mucho, pero hoy la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular decidimos que no íbamos a apoyar esta moción de censura. No le animo a priorizar otras cosas que creemos que son más importantes, como la reconstrucción con cambios y el tema del fríaje y la anemia, que para nosotros van a ser parte de la agenda. Bueno, escuché que escuchaban algunas declaraciones que le bajan el tema a la fiscalización. No quiere decir que no lo van a hacer, pero le bajan el volumen para poder ser más propositivos. ¿Es un cambio de estrategia? Específicamente lo que ella me comentaba, me decía, tenemos que empezar a hacer propuestas, llevar a ejecutar nuestras propuestas. O sea, porque en estos días de encierro, yo supongo que ella ha hecho una evaluación de lo que ha significado el costo que ha tenido para su familia, para sus hijas, para su esposo, y darle sentido a haber pasado por una experiencia tan dura y que finalmente la fiscalización no lo refleja. Porque nosotros hemos fiscalizado, hemos logrado que un presidente evidentemente corrupto salga, pero finalmente eso no queda. No le hemos cambiado la vida a la gente. Y es, entiendo lo que ella quiere hacer ahora. Lo que se les ha reclamado mucho, ¿no? Sí, sí, y es para lo que vinimos, o sea, a lo personal, a hacer política. ¿Qué difícil es el poder? La palabra tú dos veces, la primera fue un chanchullo. No digan nada. Un chanchullo, digamos. No digan nada. Fue lo que fue, ¿no? Y la segunda. Yo debo decir que mi generación todavía no se recupera. No se recuperan los exitosos. Dicen que, ¿cómo han podido hacer un gobierno tan exitoso? No, 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 no. ¿Cómo han podido reducir tanto la pobreza y ningún otro gobierno la ha hecho antes? No, no, no. Yo trabajo. Revientale la vida, jóvenes entre 15 y 20 años. Yo trabajé en el gobierno, así que no puedo. No puedo rajar, no puedo rajar. Bueno, pero no es fácil. Es muy curioso porque uno quiere siempre llegar al poder y cuando llega al poder no es fácil lo que le toca. Y esta vez el poder del Congreso parecía que no era el más importante y resultó siendo el más gravitante en estos años. Es muy complicado. Mira tú, nosotros consideramos que hemos hecho un excelente gobierno en el de 2006 hasta el 2011. Ya es indiscutible, esa no es la discusión. Pero en el 2011 tuvimos una primera gran crisis cuando nuestra candidata presidencial se desplomó. ¿No es cierto? Y pusimos solamente cuatro parlamentarios en el siguiente periodo. Era absolutamente ilógico con relación a lo que se había hecho. Y después cuando Alan García vuelve a ser candidato, estábamos ya tan golpeados que no pudimos recuperarla. Y ahora somos sin. El problema fue que pusieron de nuevo a Alan García. ¿Qué insistencia le dio a ustedes? Eso ya será una discusión de otra política. Pero así son las cosas en la política y los partidos se tienen que recuperar. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo de la censura. Con una oposición como la que tiene el actual gobierno de parte del fujimorismo, yo no sé por qué se asustan tanto, son más buenos que el pan. Entonces el fujimorismo es tranquilazo. ¿Y al lado quién detiene? Yo te digo, ese mismo día, el día anterior se había fugado Inostrosa. Fuimos al pleno el día jueves y todos los titulares eran Inostrosa. En el consejo directivo yo planteo que venga el presidente del consejo de ministros, el ministro de justicia y el ministro del interior. Ya no podía venir porque ya se había evadido. Y ellos no quisieron. Dijeron, no, solo es de justicia, ¿para qué vamos a hacer tanto problema? Que no sé qué. Y aprobaron que fuera el de justicia. Fuimos al pleno y yo me tuve que parar y pedir que en el pleno se revise y toda la cuestión para que venga el señor Villanueva. Si quiera dar cuenta del tema. Ellos no querían porque son buenos. Pues no, no, no. Se han vuelto. Sí. Yo siempre he dicho nada por si acaso. Yo no he cambiado. Está bien. Entonces, mira, a ver, tuvo que pasar eso y vino el señor. Anuncio que voy a las 3 de la tarde. Entonces, esperó que pasara el señor de los milagros y se presentó el señor Villanueva a las 3 de la tarde. Y comenzó con un discurso en el que ya lo hemos escuchado, ¿no? Hizo un relato de que se salió el 7, etcétera. Ya no dijo que era culpa del Congreso, como había dicho el día anterior. Y no dijo nada más. Primero tuvo que salir una información del diario El Comercio de Quito, en el que decía, cuidado, este señor ha entrado legalmente al Ecuador. Y eso no lo sabía el señor. En ese momento, recién cuelga migraciones los videos. Recién en ese momento. O sea, si no salía lo del periódico de Ecuador, no veíamos esos videos. O sea, los tenían guardados, los tenían allí, encaletados. Me hace decir que se pusieron a buscar en ese momento. Él sabía. Los tenían guardados y los sacaron. Y entonces ya comenzó el resto de cómo van explicando el tema. Y en la medida en que el debate se estaba desarrollando, ellos iban formando sus argumentos. O sea, no los tenían desde el comienzo. Lo cual demostró una enorme improvisación. Que para ustedes es razón suficiente para que caiga el gabinete. Así es. Es para que asuman su responsabilidad. Y bueno, si es que después de una posibilidad en el que se les censure, ellos van a ir a la aplicación de la Constitución para que se disuelva el Congreso, nosotros objetaríamos. Pero de fondo. Porque ya en el reglamento se establece el criterio de la crisis total. Y en la anterior oportunidad no hubo crisis total. Pero esa sería otra discusión. Otra discusión. Pero no podemos estar tampoco perdonándole ahora al gobierno. Es decir, la Constitución cuando establece las dos posibilidades, no es que a la primera el Congreso ya se vuelve sumiso porque en la segunda queda sujeto a la disolución. Entonces, claro que fácil. El espíritu de la Constitución es evitar que haya muchas censuras. Pero en el fondo lo que está haciendo es que solamente puede haber una porque la segunda el Congreso no va a hacer jamás. Esa es la gran discusión sobre justamente lo que se hace. Entonces el Congreso se vuelve sumiso del Poder Ejecutivo en ese plan. Y eso es lo que nosotros queremos evitar constitucionalmente. Que se demuestre que uno no se está aferrando a la curul y que uno tiene la necesidad de ser consecuente cuando ve que el Poder Ejecutivo comete un hierro como el que comete. Bueno, esa ha sido la posición que ustedes han defendido en el Congreso. Esa ha sido la posición que ha traído problemas con la bicameralidad. Pero en fin, esa es una discusión aparte para la que tendremos tiempo. Dos cositas. Se publicó ya la sentencia del TC sobre la ley de la prensa y a partir de mañana queda derogada. No la podemos comentar porque son más de 100 páginas. Ni yo no he tenido tiempo de leerla durante el programa. Y Mauricio Menos. Y lo otro es ya tendremos también oportunidad de escuchar la reacción del fujimorismo. Hay un video de Rolando Reategui del 7 de septiembre de este año en el que sale diciendo que no es militante de Fuerza Popular. A ver, ponlo por faca, ¿te lo tienes? Creí que no lo tenías. A ver. Ay, qué bonito. Ahí está. Pero ponle audio. Ha renunciado a todos. Como integrante del Partido de Fuerza Popular en todo caso. Yo no soy integrante de Fuerza Popular. Ha renunciado a todos. Yo nunca he sido, sino que estoy invitado. Como integrante del Partido de Fuerza Popular en todo caso. Yo no soy integrante de Fuerza Popular. ¿Cómo es eso? Y me pasó a mí. Cuando uno ocupa un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, milita en el partido. Yo era miembro del Comité Ejecutivo Nacional hasta diciembre del 2017. Y una vez que renuncié al Comité Ejecutivo Nacional, dejé de ser militante. Eso no significa que yo no sea parte de la familia de Fuerza Popular que no acompaña. En aquel profundo. Vamos. Sí. Por eso. Por eso yo creo que tú no puedes decir formalmente no pertenezco. Es como que Cuy ya dijera yo no he sido parte de la selección peruana. O sea, es la selección aliancista. No, o sea, yo soy de Fuerza Popular. Soy congresista de Fuerza Popular. Yo creo que el congresista Reate tiene un problema personal muy grande. Y eso lo está llevando de repente a cometer tierras. Un problema familiar por ponerse al servicio del partido. Pero en fin, eso es lo que la justicia tiene que ver. Muchísimas gracias, congresista Letona. Gracias, congresista Mulder. Gracias a ustedes desde casa por escucharnos.